Esta ocasión nuevamente les traigo un video corto pero muy informativo. Estoy convencido de que no soy el único que alguna vez ha pensado que sería buena idea tener skins humanas de Ash y Revenant. Incluso muchos artistas digitales ya han recreado la skin o apariencia humana de Revenant. Aquí el problema es que Revenant es una leyenda que ya está hecha como un robot, por lo cual sus animaciones en un humano quedarían bastante mal. Aquí tienen un ejemplo con el modelo de Watson haciendo las mismas cosas que Revenant, definitivamente es algo que no queremos ver. Como ya se los dije al inicio del video, Revenant como su versión humana, es decir Caleb Cross, ya ha sido modelado en 3D y también le han metido a animaciones. Y sí, hay que aclarar que estas animaciones no son de Revenant, más bien parecen animaciones de Mirage. Para ser honesto, a mí sí me gusta esto y la verdad es que creo que daría bastante bien con la temática de Revenant, que de por sí es como un simulacrum asesino que da miedo. O por lo menos ese fue el concepto con el cual llegó Apex Legends y que últimamente se ha olvidado, pero bueno. Se habla mucho de que la solución es hacer un skin como tipo cyborg, es decir mitad robot mitad humano. Eso tal vez sería la solución solo con Revenant, con Ash la cosa es un poco diferente. Además de que ella también tiene movimientos muy propios de un robot, ella se puede quitar literalmente la cara. Incluso hay una pose para sus banners en donde se quita la máscara y de hecho la está viendo. Según Respawn, esto iba a ser como un pequeño easter egg, el hecho de que Ash tiene otra cara aparte de su máscara. Y bueno, como siempre se termina filtrando el cómo se ve Ash sin su máscara. Si en algunas poses esto ya de por sí es medio tétrico, porque incluso hay un skin en donde él sí tiene como una cara medio humana, ahora imagínense que se pudiera quitar la cara humana. Lo mismo que con Revenant, tal vez la solución sería hacer un skin como de cyborg para Ash, aquí la cosa es que ambos robots tendrían caras inexpresivas. Para ser honesto, yo no creo que en algún punto lleguemos a ver un skin humana de alguno de estos dos simulacrums. Sin embargo, tampoco descarto la posibilidad de que sí lleguen a sacar un skin humana para estos dos simulacrums y que aparte la temática sea justamente esa, dar miedo. Como siempre ya saben que sus opiniones son bienvenidas aquí en la caja de comentarios. Antes de despedirme quisiera anunciar que el día de hoy voy a estar haciendo el sorteo que les debía a los suscriptores del mes de junio en Twitch. Tal vez me aviente un especial como de 5 o 6 horas, estaré jugando Apex Legends y también Fall Guys, así que ahí mismo los espero. El link de mi canal de Twitch está aquí abajito en la descripción. En fin familia, ahora sí es todo por mi parte, espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Yo sin nada más que decir, me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima.